¡Seguimos con este concurso definiendo la final de Baila de Cumbia por un premio! Escuchame, voy a sacarte la capucha, que voy a dar de comer y vas a tomar algo, ¿eh? Pero no te hagas la vida porque te cago a trompada, ¿me escuchaste? ¿Quieres agua? Sí. Que sos boluda, ¿eh? ¡Sos boluda! Toma, come. No, no lo quiero. ¿No querés? ¿Sabe algo de mi familia? Hablaron. Está rico, ¿eh? ¿Querés? No. Lo hizo la piba, ¿no querés comer? No, quiero un poco más de agua, por favor. Sos boluda, ¿eh? Ya está. No, no, no me pongas la venda, por favor. Te prometo que no voy a gritar, no me pongas la venda. No, no, te tengo que poner. No me la pongas. No, ya tengo muchos piloto. Ya te voy, canela. ¿Tenés las tetas, mami? ¡Che, boludo! Me llaman. Qué lástima, mami. Ahora vengo, no te vayas.